Se revelan las razones de la ausencia de varios personajes en Deadpool 3, así que de eso hablaremos en este video, vamos a ello, pero antes de iniciar te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, dale like al video y comentar que piensas de estas ausencias, ahora si, iniciemos con el video del día de hoy. En 2019, tanto Josh Brolin como Seize Betts parecían seguros de que retomarían sus papeles en Deadpool 3 ahora en el MCU, sin embargo, en julio del 2023, Beats confirmó que, en realidad, no estaría en Deadpool 3, aunque mencionó que está emocionada por ver la próxima película. Beats pasó años manteniendo la esperanza de que Domino, una mutante con buena suerte, regresara al MCU, por lo que es posible que el cambio repentino en su actitud sea una mala dirección, aunque no sería exactamente una revelación importante si regresara, así que esto parece poco probable. Mientras que Josh Brolin no ha confirmado ni negado su participación, por lo que todavía existe la posibilidad de que aparezca, sin embargo, el contrato de Brolin puede ser demasiado caro para que él simplemente haga un cameo, Y dado que la historia de Deadpool y Wolverine no se centra en Cable, es poco probable que regrese solo por un breve cameo. Es posible que haya habido conflictos de programación tanto para la actriz Beats como para el actor Brolin, ya que ella primero filmó Joker, Foley en Dukes y The Dodge Man, y Josh apareció en Brothers. Es posible que Domino y Cable hayan sido preparados para un regreso al MCU después de Deadpool y Wolverine, pero eso solo el tiempo lo dirá, mientras que de Russell simplemente no se sabe el por qué, aunque al parecer podría deberse a que se encuentra filmando como entrenar a tu dragón en su live action. Su justificación podría ser que se fue con Cable o simplemente Deadpool lo acomodó en una línea temporal con su familia. Mientras que el actor TJ Miller, quien interpreta a su gran amigo Weasel, menciona que no volvería a trabajar con Ryan Reynolds, debido a problemas internos, mientras ambos grababan Deadpool 2, por lo que su personaje está totalmente descartado de aparición en la tercera entrega. Pero bueno, dime, ¿qué personaje extrañarás más? Déjame saber tu valiosa opinión en la caja de los comentarios, pero mientras, aquí te dejo dos videos geek que se te van a gustar. Nos vemos en la próxima. Chao.